El estado de Tabasco, de los Almecas hogar, con un buen dulce de coco, y un buen pozo bien frío, tienen que probar, Olmecas campeones, grita toda la afición, ¡a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos Olmecas, la bola hay que votar! El estado de Tabasco, de los Almecas hogar, con un buen dulce de coco, y un buen pozo bien frío, tienen que probar, Olmecas campeones, grita toda la afición, ¡a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos Olmecas, la bola hay que votar!